Sí, tranquilo, ya no vas a gustar ¿Si puedes? Sí Ya lo reporteo Ya reporteo Alvis por gripe Ya lo reporteo O sea, me reconecta la vas a vivir wey No, no, yo solo lo dijo el Juno Nadie lo dijo O sea, me pedí Oh Saiji Ay sí, no Todos van a entrar aquí Ya estaba por aquí Rabito, evita tapar las puertas porfa No, me sirve wey A ti no te sirve ni madres Sí, sí me sirve Dice Dice, es que a mí así no me matan Plantan Pero no me matan Ya maté al pinche glass, perros Gracias, no Es que me haces hacer eso junto Si no Ay no, y el castle El castle ya se murió El castle ya se murió Es que del otro lado no tenemos a nadie wey Voy a recargar, cubrirme Pero yo sí hay que entrar Ya se murió Es que del otro lado no tenemos a nadie wey O sea, tu hurle El pendejo Porfa, no hagas mamadas Ok Uy Uy ¿Quién? Haga... Para que puedas, Moni Tienes para hacer hoyos No, no traigo para hacer hoyos Yo no traigo para hacer hoyos ¿No? No No, de verdad no traigo Pareda asegurada Queda un poco de otra Suelo asegurado Veala Dice... Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Dos radiadores Ándale, esa Gracias, Rabito No... ¿Por qué cierran aquí? Ah... Pendejos Qué pendejo Eso Luis, ¿qué haces abajo? Tú deberías estar arriba, cabrón Va a empezar Va a empezar No cierres, wey Quítate la verga Sí, sí cierro Van a entrar por aquí, wey Porque hay drones en chinga Ya tengo aquí al medio mundo, wey A medio pinche mundo, wey ¿Dónde es aquí, wey? Aquí arriba, wey, en escaleras en 5, ¿va? Campeando cargador No, me estengo a todo el mundo Ay, mamá ¿Por qué cierras, wey? Mira París oíste este hoyo, wey París oíste este hoyo Ah... Sí, wey, ya no pude... Ya no pude matar a nadie, wey ¿Por qué me rompes la puerta, wey? El enemigo ha encontrado una bomba Todos en el pasillo Todos en el pasillo, Moni Kimsh Todos en el pasillo Va ¿Entran, Luis? ¿Entran? Ahí Eso... Otro en el pasillo, al fondo Es un IQ En el pasillo, al fondo No, Moni, no vayas Ya sé, wey, pero traigo 2 pesos de vida, wey Sí, no, no pasa nada Si avanza, te digo Es una Cali, perdón Es una Cali, hasta el fondo No es necesario piquear Mmm... Queda esa y una IQ Al fondo, cuidado, eh Las dos están de aquel lado Te digo ¿Te entran, Luis? ¿Te entran? ¿Te entran? Ahí voy Ahí voy Híjole, aquí Aquí, aquí, aquí Usen el ping, usen el ping Dale un pinche escopetazo Eso Y la otra al fondo, la otra al fondo La otra al fondo Sigue al fondo Sigue al fondo Bien Listo Espérenlo, espérenlo, espérenlo Espérenlo, espérenlo Ya es la última al fondo Monega te va a matar porque eres una mujer No Cierren la puerta Y cierrenlo Por lo tanto yo y se lo culé Pongan una, pongan una este Pongan una barricada No, ya se fue para el otro lado Sí, va a darle Ahí a la derecha Ah, es cierto, es una león Ya se fue Cierra la puerta, wey No, wey, esta tarde me rompe mi madre, wey No, no hay nadie, gorda No hay nadie Mira, wey, aquí te había hecho un hoyito Y aquí se hace otro, wey Para que aquí nada más hagas poca Eso Les dije que iba a dar la vuelta Eso Sí, wey, era muy fácil de adivinar Tus potitas Ya, ya, ya estás, ya estás contento Leve, wey, leve, wey Leve, wey, que no mames, que no mames Entre el que cierra la puerta y el que pide que le abran Ay, hijo de la vieja Me van a agradecer Me van a agradecer Algún día Algún día Algún día van a valorar en mi espacio Gerson, ponlas aquí abajo de los asientos, ahí no se ven Y las dejas ahí, ahí se ven las referencias Ahí, ahí no se ven Ahí, ahí no se ven ¿Qué hice? Lo he visto Digo Ese ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Iniciando interferencias La madre mía Suas La madre La madre La madre El La madre Por ejemplo No Ya se fue, o sea, ya están muertos No, ya se fueron dos, ya nos quedan tres Están por fuera Creo que sí alcancé, no, a darle la... No, no alcancé a interrogar, estaré viviendo ahí en donde manejan los pilotos, abajo ¿Qué pasó con el furga? 5-5, gordo, entran dos 5-2, ya romperon cámara, mira y otra Ya nada más aguanto ¿Sí puedes? Sí No, 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 te voy a nadar Hay otra atrás de ella, güey Qué bien, se vio eso Qué pendejo No mames, qué rico se vio eso Qué rico Mónica está así, cabrón Ah, no, aquí te quedo ¿Qué? Ah, perdón Está abajo, güey, el huevo que está abajo, güey Ni pudo haber ido tan rápido en el pasillo, güey Tal vez sí llevo vuelta, güey ¿Qué por qué? A mí que a tu derecha, güey Verga, es el Glass Ya entró Buena, creo que traes el... Creo que tiene el Z, pero ya no vayas Creo que hay que traes el Z Ahí está Bueno, bueno ¿Lo viste, perro? ¿Cómo son buenas? Uy, lo peor es que lo tenía de su lado, güey Ay ¡Ay, pinche robito loco! ¡Ah! Todo el mundo me agarró los que yo quería ¡Ay! ¡Ay! Te voy con nota Ay, siempre Si no haces al Capcom, siempre es el que yo tengo en cruzado Ya sé, güey Ya sé, güey Ya sé, güey ¡Pero pinche robito loco! ¿Para qué? Siempre, siempre escoges el que quieren Ya sé, güey Nunca, nunca, este... Siempre es el que tú... El que ella va a usar, pero... Nunca prueba uno nuevo Ella, oíste... No No, no puedo Ay, estoy usando tornas Es que ya no me estás mamando tú, pinche gorda Asquerosa Ok, yo ya Hay un Capcom hasta arriba Pueden llegar a romper esta mamada, porfa A un pinche... Una Ashe, algo así Pueden llegar a romperla, porfa No Ay, me traigo a Blitz Capcom arriba de pinche gorda Yo tengo el Franco S balístico Ah, ok, lo rompes a la verga Pero dime qué tengo que romper Un Franco S balístico ¿Al Franco S balístico? ¿Al Franco S balístico? Tienes que romper este Franco S balístico Este de aquí Ok La puerta de ahí, Franco S balístico Pero quita el C, les voy a dar ¿Quién trae el Sedax? ¿Quién trae el Sedax? ¿Quién trae el Sedax? Ahí voy Las... Oponente del Kakan No seas pendejo Quítate Luis, ¿te puedes pasar? Por favor Gracias Moni, aquí pones tu pendejada esa Ay Me duele verga En la puerta, güey ¿Por qué si no entran? Dejen de disparar, carajo No, ay Ahora sí, ponte la de atrás Ahora sí, ponte la de atrás, Moni Déjalo ahí, güey Ya, ¿para qué vas por aquí? Ya Equipo enemigo eliminado por los agentes Lo bueno Gracias a Dios mataste a uno Vamos felices Buena partida Yo solo quiero brillar Cogerme a la madre de amigo Lo siento, pero ella sola va a llamar La nube es el cielo Yo te hago tocar